Gracias a la Policía Militar del Orden Público, en sus dos años de existencia, el pueblo los ve con buenos ojos. Para recuperar la paz y la seguridad, es por eso que siempre estarán en el corazón del pueblo. Por iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández, se creó la Policía Militar del Orden Público hace dos años, para devolverle la paz y la tranquilidad que tanto anhela la nación. La Presidencia de la República les saluda, y nuestro pueblo agradece su esfuerzo y tenaz lucha contra la delincuencia. Gobierno de la República.